Este personaje lo conocí hoy, viernes, no recuerdo el día. Se llevó a cabo el conocerlo hoy a las siete y media de la mañana aproximadamente. Nos estábamos acomodando en las sillas para el registro de la pensión que instituyó Andrés Manuel López Obrador, personaje al que admiro por el que voté. Pero al conocer a todas las personas que están a su alrededor, me han ido desilusionando, me han ido decepcionando. Me gusta más el PRI o el PAN. Ellos nunca me hicieron nada. Este señor, robusto, me golpeó. Me pegó en mi brazo derecho. Como yo tengo un ligero ataque de epilepsia, hizo que me convulsionara, que temblara, que llorara. Y al final me desconecté. Gracias a Dios, una sola persona se compadeció de mí de tantas que habíamos, pues que éramos bastantes. Y me llevó un pedazo de pañuelo desechable con alcohol, hizo que volviera a la vida. Claro que me quedan secuelas. Me duele mi brazo derecho. Mi ojo derecho se me hace chiquito. Me siento mal, me duele hasta el cuello. Son secuelas de mi enfermedad, de la enfermedad que padezco. Ahora una servidora de la Nación, de la que no tengo fotografía, una gordita, bastante gordita, como de unos 180 kilos, me dijo, es culpa suya, si usted está enferma y la golpean y se pone mala, debe de traer otra persona que la ayude. Le digo yo, pero ¿por qué me van a golpear si yo no vengo a que me peguen? Yo vine a registrarme para la pensión, no a que me peguen. Llegó después de como tres horas, llegó la encargada de ese módulo, que fue en el Bosque Venustiano Carranza, en el Teatro del Pueblo. Habló conmigo, se indignó de lo que me hicieron. Me dijo espéreme y la estuve esperando hasta las doce y media de la tarde. Nunca llegó. Lo que yo hice fue sacar estas fotografías y luego pasarlas a mi YouTube, porque yo tampoco traía mi teléfono, lo había dejado en la casa. Pero una señora, una samaritana, se compadeció de mí y ella le tomó la foto. Le tomó dos fotografías. Puedo enseñarles la siguiente fotografía. Él, sin ser servidor de la nación, ser un ciudadano común, se puso, como vulgarmente se dice, a partir el pan. A decidir cómo se acomodaban, cómo se desacomodaban, quiénes seguían, quiénes no. Él es el que daba las órdenes. Los servidores de la nación exclusivamente llegaron, se sentaron en una larga mesa, sin fin, para poder registrar a las personas. Y a ellos les convenía que este nefasto hombre les ayudara. Mucha gente se va a poner a mi favor, mucha gente se va a poner en mi contra. Pero mi vida es preciosa para mí y para mi familia. Y decirle, Andrés Manuel, estoy muy decepcionada de ti. Y yo también, como tú, soy pueblo. Ni más ni menos. Los que están abajo de ti, te están echando tierra, Andrés. Ten cuidado. Ojalá me lean. Gracias.